¿Qué es lo que se filtra el mega escándalo de la dictadura de Maduro contra el gobierno de Miley que hace estallar un balonque internacional? Me dijeron que hoy también hubo cortes intermitentes del servicio de agua en la Cancillería. Claro, los quieren desgastar, es como sitio. Y el gobierno nacional analiza enviar gendarmes, como bien dice Graff. Lo mismo que hay una tensión diplomática entre Argentina y Venezuela. Creo que lo venimos contando, ¿no, Paulita? Exacto. Seis personas de la oposición se refugiaron en la embajada argentina en Venezuela y el régimen de Maduro le cortó la luz a la embajada argentina, lo cual es un hecho gravísimo, inédito y gravísimo. Porque una embajada es territorio del país que ocupa esa embajada. Si es la embajada argentina en Venezuela, es la República Argentina ahí. O sea, vos le estás cortando el país a la República Argentina, no a los venezolanos que están adentro. Exacto. ¿No? Más allá. En estos momentos a mí me cuentan que todavía no han pedido el asilo político, porque el asilo lo tiene que pedir la persona interesada. Así es. Hasta ahora ninguno de los seis le ha pedido al embajador argentino o al representante argentino que esté ahí o al gobierno argentino el asilo diplomático. Son todos miembros de la oposición. Son estos seis. Hoy a la mañana en Radio Mitre pude hablar, pudimos hablar en el pase con Jorge Lanata, hablamos con uno de ellos que se llama Pedro. Tiene un apellido muy complicado, ahora no me acuerdo. Don Pedro, que es uno de ellos. Y lo que me contaba justamente... ¡Urruchutú! ¡Urruchutú! Exactamente. Vieron que era complicado. ¡Urruchutú! Pedro nos contaba que los seis estaban muy bien, que por ahora tenían comida, que les habían cortado la luz, que todavía tenían batería en los celulares, porque si no tenés luz no podés cargar los celulares. Entonces, hablan, apagan, hablan para tratar de, entre todos ellos, tratar de tener un poco de... Ahora, por ejemplo, nosotros queremos comunicarnos con él y no nos atienden, obviamente. Edu, me dijeron que hoy también hubo cortes intermitentes del servicio de agua. Sí, también. En la Cancillería. Claro, los quieren desgastar, es como sitio. Y el Gobierno Nacional analiza enviar gendarmes, ¿no? Como bien dice el Graf. Sí, exacto. Pidieron un refuerzo desde Cancillería para reforzar la seguridad justamente por todo esto que viene pasando. Porque es la fuente del Gobierno argentino que hasta ahora, hasta ahora, quienes están en la Embajada, estos venezolanos, están en calidad de acogidos. Acogidos, exactamente. De acogidos. Formalmente es así. Así que, bueno, la clave es que estos seis tendrían que pedir el asilo. Y una vez pedió el asilo político, el salvoconducto para traerlos para acá. Para salir de todos. El tema es, ¿querrán venir a la Argentina o no? Porque quizás no piden el asilo y todavía están en esa calidad de acogidos porque no quieren salir de Venezuela, se quieren quedar en el país. Claro, me lo explico. ¿Y qué sucederá con el pretendido envío de gendarmes? ¿Dejarán que los gendarmes lleguen? Los dejarán ingresar en este momento de detención con Venezuela, ¿no? Es con Colombia. Claro, bueno, en este caso va para la Embajada. Que en realidad, entre Colombia, entre Petro y Maduro... Hay buenos vínculos. Se llevan muy bien. Sintonía ideológica. Tras la proscripción del régimen chavista a la oposición venezolana y la principal candidata, Corina Machado, que no se podrá presentar a las elecciones tras el bloqueo de la dictadura de Maduro, el gobierno de Mirelli le ofreció refugio y posible asilo político a través de la Embajada Argentina en Caracas, a ella y los demás opositores perseguidos. Esto provocó que en el día de hoy se conociera que dicho edificio se quedará sin electricidad en la capital de Venezuela. Un hecho gravísimo ya que la Embajada es considerada como territorio argentino, lo que podría escalar a un conflicto internacional mucho más grave. Los zurdos tienen miedo.